hola chicos y chicas como están pues como pueden ver ando en prichos ando viendo qué novedades hay por acá y pues sobre el área de mascota pues ya ven que yo tengo una mascota por el área de mascota lo que hay son estas ropas con estas ropas vean qué bonita está es el es la figurita de un de un unicornio bebé vean y por acá es la que ya tiene mi hermosa luna y que que más vean están estos peluches los juguetes hay que también bonitos vean qué bonitos está ese morado está este verde que bonito y que suave y vean por acá está este rojo hay que precioso está está bien 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 bonito chicas bien bien bonito y pues vamos a ver vamos a ver qué otras novedades encontramos por acá pues aquí es juguetes por el área de cocina pues no hay nada de novedad no hay nada 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 bueno chicas vean algo que veo por acá es este cuadrito hay que me hace me hace bien bonito bien por es transparente el fondo es transparente y tiene esas frases está en este tono celeste está en un tono como color cafecito no 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 es cafecito pero no vean chicas es también y también está en este tono qué bonito está chicas vean qué hermoso y esos son todos acá hay uno que tiene una cosita azul vamos a ver no es el mismo nada más que estaba al revés vean 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 si alcanzan a ver qué más o menos ahí vean están bien bonitos vean por acá hay un cerdito bien coqueto esta alcancía de cerdito bien 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 bonita bien bonito por acá arriba que hay los cuadritos que siempre conocemos estos cuadritos y por acá qué más encontramos estos ganchos decorativos vean estos ganchos decorativos hay en forma de círculos y en forma de nubes y unos en forma de elefantitos ay 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 estoy tirando las cosas bueno eso es por ahí por acá están estos este tarroncitos en forma no en forma no chicas en figura de una piña y también está la que es la figura de un cactus que dice el love y por acá está la otra figurita de otro cactus y están bien bonitos está en este color como celestito y está en un tono rosa que está por acá y está en este tono rosa vean qué bonitos qué bonitos 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 y por acá hay unos que tienen que tienen la figura de una fruta y una fresa y una fresa una naranja una sandía miren acá está fresa naranja y la sandía y vean chicas ando aquí adentro de bodega urrera y pues lo que voy comprando son estos yogures y voy a ir grabando las demás cosas que yo vaya comprando para que vayan viendo qué cositas voy comprando vean ahora vamos en busca de lo que es el aceite el aceite para la casa y vean el aceite patrona el aceite patrona está en 24.50 y el sabrosano en 25.50 y el 1,2,3 está en 25 25.35 no sé cuál voy a llevar chicas pues vean chicas me terminé trayendo el soya plus está en 25 pesos y por allá en el área de salchichas y jamón compré lo que es este jamón capistrano son 255 gramos me salió 29.58 y también compré unas salchichas pásame las salchichas pásame las salchichas y también y también compré estas salchichas son estas salchichas son 495 gramos 36.63 centavos y pues ahorita vemos qué más vamos a comprar y por acá sobre el área de lo que es cómo se llaman estas cosas estos condimentos para la comida llevo este rico pollo que tiene un precio de 15.50 cuántos contiene contiene 10 cubitos y también llevo lo que es este tomatísimo cuánto cuesta 10 pesos y contiene 10 cubos vean aquí está el precio 10 pesos y el nor está en 15 pesos vean chicas también me jalé lo que es este mole doña maría dice que está ya es listo para servir con una calentadita ya queda y me jalé lo que es este dulce que son láminas de ate de frutas y está todo este tiene un costo de 15 y también el mole 15 pesos vean chicos voy a llevar arroz pero no sé de cuál está esa de marca del valle está en 24.50 el de arriba que es del bueno en 18.90 marca la la mercedes el que está por allá en 15 está el el de bodega a ver voy a ver cuánto está el de bodega cuando está está en 13 pesos y el de allá el verde está en 13.50 no sé cuál llevo y también voy a llevar lo que son frijoles pero los que me gustan llevar son los frijoles de ahorrar porque la verdad para mi gusto se cocen muy bien no tarda mucho en cocerse me gusta cómo cómo es ese frijol y pues me voy a llevar una bolsita de este frijol de ahorrera y este frijol de ahorrera está en 16.90 vean me llevo esta bolsita de arroz que está en en 13.50 me llevo lo que es esta bolsita de arroz son 907 gramos chicas y seguimos con las compras vean chicas también llevo lo que es esta sal sal de mesa dice sal de mar esta tuvo un costo de 14 pesos y me gustó mucho por por el recipiente que trae se me hace muy bonito así para ya no tener el que tengo en casa para esto está mejor la verdad este se me hace muy muy bonito súper práctico también es un kilo por 14 pesos chicas vamos a probar que tal sale esta sal si no es muy de esas que son sal húmedas la vamos a estar probando vean ahora voy hacia la leche clavel o leche carnation si escuchan un ruido raro es la lluvia por acá está lloviendo y pues no sé no veo ah si ahí abajo están las latitas están en 12.50 las latas y las de caja en 25 pesos ahorita veo cuál de las dos me llevo vean chicas ando en el área de suavitel pero ahí pasó mi hija pero no sé cuál llevar está el suavitel el celeste en 26 en 26 ay ya no veo está en 25.90 tanto el rosa como el celeste y el dauni a ver el dauni está en 23.90 el celestito este celestito está en 23.90 y este está en 22.90 pero no sé cuál llevar y el verde igual en 22.90 pero pues no sé cuál llevar me chicas no sé cuál llevar bueno entonces a todos modos voy a escoger uno y seguimos con las compras vean estoy en el área de jabón y voy a llevar jabón hace está el hace floral en 20 y el hace regular el normal este ay este igual en 20 pesos pero no sé cuál llevar si este o el de floral están en 20 pesos y son de 800 gramos pero no sé cuál si llevo este o el de floral voy a llevar este mejor el normal este voy a llevar que cuesta 20 pesos vean chicas llevo este este pino que es de la marca pinil es un este multilimpiador desinfectante con aceite de pino contiene un litro y es nuevo por acá y tiene un costo de 13 50 lo voy a llevar para probarlo chicas y ahí después les diré si funciona o de plano no funciona chicas vean vean encontré esta sacapunta en 5 pesos y está bien bonita porque es la figura de una paleta y tiene dos orificios para sacar puntas y encontré esta sacapunta que solamente contiene un orificio y esta tiene un costo de 3 pesos chicas me las voy a llevar para tenerlo en casa nunca está de más tener unas sacapuntas porque ya ven que a veces los niños pierden sus cositas y pues me parece que está muy bien estas cositas chicas bueno chicas hasta aquí llegó el final del video espero y les haya gustado estas compras que hicieron conmigo ya me voy a dirigir a pagar espero que se hayan divertido espero que les haya gustado nos vemos en un próximo videito cuídense mucho que tengan un bonito día bye